Hola, ¿qué tal? Yesenia Robles les saluda aquí de Los Ángeles, California. Muy contentos y emocionados aquí en el evento de White. En contentos porque nos acaban de sacar la pasta de dientes. Realmente estamos bien agradecidos con la empresa, con Gano Life, con Mr. Joven Kavasa, por su gran visión que tiene, por todo lo que está creando para nosotros. Una compañía estable, firme y lista para cada uno de nosotros. En 2015, con todo venimos cargados de emoción, de entusiasmo y con mucho. Somos Cano Life.